Música Si no quieres que te pegue con la porra y esa compra tus monedas en IGVAUN Código PUMO FIFA, todo lo ha descrito El otro día estaba aquí y estaba atorrallado chicos, si esto es como una historia triste de de hecho blanco y negro quiero blanco y negro, a ver, ponlo ya vale el otro día estaba aquí y estaba atorrallado con el torneo este de los TOTS yo lo utilizo para probar equipos básicamente pero no había manera, no había manera lo probé y vacío vacío espectacular, no lo interese todas pero no había manera de ganar o sea, yo era superior a muchos rivales y perdía, perdía y perdía, si soy cojo soy cojo, antes de que me lo digáis, yo lo sé soy cojo, lo he dicho como un millón de veces pero bueno digo, joder tan cojono soy y cada semana que he probado de clasificarme para FUT Champions lo he conseguido y es el mismo torneo pero la gente, o sea ultra defensiva, contraataque y pasecito en la línea de fondo eso me revienta, vale así que dije vamos a hacer una prueba cuando cambie que será libre voy a hacer el mejor equipo posible y vamos a probar una cosa muy chunga o sea voy a a perder todos los partidos excepto el último el último intento lo voy a dejar ahí así que cogí y empecé a perder partidos hasta el último intento la verdad el primero lo intenté ganar a la primera pero no no funcionó y dije me rayé y dije voy a perderlos todos y me dejo una oportunidad y a ver si en una oportunidad lo consigo y ahora lo vais a ver primero os voy a enseñar el equipo que vamos a hacer así vale y aquí tenemos la plantilla ya sabéis que he utilizado la 4321 la llevo utilizando todo el año y para mí es la mejor formación que existe básicamente porque la 4334 que era la que utilizaba siempre a mí me deja vendido yo me cuesta defender con el centro del campo y la 4321 tienes una línea recta de centro del campo que te da bastante defensa además el ataque lo haces con los tres hay veces que se intercambian y tal y la verdad que va muy bien así que vamos allá vamos con el equipo es muy tocho ya os digo portero de Gea es muy muy tocho lateral derecho Carvajal centrales Piqué y Sergio Ramos vale y lateral izquierdo Marcelo Totti vale tenemos 3 Tottis y 2 Tots de hecho hay un Tots que tiene más media que por ejemplo Marcelo y la misma que Piqué o sea que es un pedazo de Tots y luego tenemos a Carvajal que tiene 90 de valoración y la verdad esta defensa es infranqueable chicos o sea os lo digo a no ser que el Handicap que es contra lo que yo he luchado porque esto lo he hecho para luchar contra el Handicap eh os juega una mala pasada es infranqueable son buenísimos de hecho Piqué cortando atrás es algo espectacular pero bueno vamos al centro del campo y vamos a ver quien he puesto pues hemos puesto a Gullit hemos puesto a Modric y hemos puesto a Iniesta vale básicamente a Gullit lo pongo porque es mi leyenda favorita y porque me encanta como podéis ver pues tenemos Gullit en medio Iniesta por la derecha y Modric por la izquierda dos Tottis y una leyenda es un equipo que bueno muchos jugadores los llevo utilizando muchísimo por ejemplo Iniesta pues 275 partidos Modric 223 Ramos 246 Marcelo 141 y bueno bueno este creo que es el que menos 151 estoy enamorado de esta plantilla chicos eh si estoy muy enamorado no se cuanto habéis utilizado a Carvajal 20 partidos correcto eh el centro del campo es espectacular si podría subir la el nivel del centro del campo poniendo a Kroos pero ese ritmo a mi me mata sinceramente yo es un ritmo que no voy a poner no os voy a decir si he ganado o no el Tottis quiero que veáis el vídeo hasta el final quiero que veáis los goles que he marcado con esta plantilla es un squad builder con la lucha contra el Handicap porque yo creo que puede ser una de las plantillas que más Handicap te puede hacer en contra si es que en realidad lo hacen como lo hacen bueno extremo derecho Messi Totti Incredible extremo izquierdo bueno SDI en este caso Ronaldo Jauri el mejor jugador del juego 99 de media tenemos una plantilla que yo siempre había utilizado pues tanto a Fernando Torres como a Suárez eh SBC ya que lo tenía pero esta vez he dicho vamos a dejarnos el partner chicos y vamos a meter a Suárez Totti hemos completado una de las mejores plantillas de todo FIFA 17 poca cosa se puede mejorar a ver si podría mejorar así aparte quedaría muy bonita full azul pero yo en este caso pues he puesto al señor Ruth Gullit porque me encanta me la pone bastante dura sí sinceramente y yo creo que es una plantilla muy 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 bonita muy bonita así que nada chicos ahora os voy a dejar con los goles para que veáis como luchamos contra el handicap espero que dejéis un pedazo de like porque la verdad fue currada o sea tirar del cable en 8 partidos el primero me ganaron luego 8 tiré del cable y el último la última oportunidad lo vais a ver así que nada chicos espero que os haya gustado espero que dejéis un pedazo de like pondré buena musicheli que la verdad mola un montón y nos vemos en la próxima adiós chao chau chau No, 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 no No, 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 no No, 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 no Falling on my knees Forgive me, I'm a total fool I'm making a new place So tell me, I'ma see it for you I'm only you Can't you say I made, I made a mistake Please just let me in my face Tell me everything's okay So I got it Ooh, never be like you I'm only you, I can't just say I made, I made a mistake Bitch, just let me in my face Tell me everything's okay So I got it Ooh, never be like you Fast, just let me in my face I got it Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.